Silencio absoluto, música maestro y déjense llamar. Silencio absoluto, música maestro. Silencio absoluto, música maestro. Silencio absoluto, música maestro. Silencio absoluto, música maestro. Música Silencio absoluto, música maestro. Esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Música Música Quisiera decirte con canciones, Juan Bonitere sin se le gana. Por eso te canto esta sabrosa cumbia. Por eso te canto esta sabrosa cumbia que me ha inspirado a la luz de la mañana. Que me ha inspirado a la luz de la mañana. Por eso te canto esta sabrosa cumbia. Por eso te canto esta sabrosa cumbia que me ha inspirado a la luz de la mañana. Que me ha inspirado a la luz de la mañana. Música Música La música es de su corazón y de su corazón, es la música que toma su origen desde África, East India, Amarindia, la cultura de la cultura. La espiritualidad de la música viene de esas fuentes. Y tratamos de tomarla en la actualidad y en la nueva dispensación, para que el mundo se mueva tecnologicamente pero al mismo tiempo, tenemos una humanitaria base que la gente puede relacionarse a la música. Por eso, tratamos de perpetuar la música. Cuando en mi se clavan tus miradas, siento que el cuerpo se me estremece. Cuando en mi se clavan tus miradas, siento que el cuerpo se me estremece. Y hasta me parece que tus lindos ojos tratan de decirme que has de ser tu mi adorada. Por eso te canto esta sabrosa cumbia, por eso te canto esta sabrosa cumbia, que me ha suicidado a la luz de la mañana, que me ha suicidado a la luz de la mañana. Por eso te canto esta sabrosa cumbia, por eso te canto esta sabrosa cumbia, que me ha suicidado a la luz de la mañana, que me ha suicidado a la luz de la mañana. Que andaba como alma entera, penando por su querer. Que andaba como alma entera, penando por su querer. Te quiero. Que andaba como alma entera, penando por su querer. Yo también. Pero puedo quererte sin tenerte. En un lado juntos. Yo también. Yo también. Yo también. ¡Suscríbete! 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 A cruz Tui Oh Oh Eh Oh Eh Oh Eh Oh Eh ¡Ajá! Ah, que de esto está pasando, el único que se siente ¿ime? ¿Para qué se confunde? ¿Para la que se recope? Porque si no me c- No se me acopla, seré más típicamente, ¿no? Por eso somos el grupo Nosotros... Más respetos, incluso pagar impuestos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tamborero! ¡Qué triste es el sonidero! ¡Ay, tamborero! ¡Qué triste es el sonidero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no más, tambor! ¡Ay, no más, tambor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Besarte es todo lo que anerjo de ti Besarte ardientemente con pasión Con un globo frenesí Mi vida Dime qué vas a hacer con este amor Que sólo está dormido entre los dos Sin querer despertar 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 Vivita, dime qué vas a hacer con este amor Que solo está dormido entre los dos sin querer despertar Gracias por ver el video 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 Gozo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gozoa Gracias por ver el video